Soy tu silencio y tu tiempo Y finalmente la Cámara Alta, el Senado de la Nación, aprobó la ley base, la ley vuelve ahora a diputados y bueno, los cambios tienen un final abierto, diputados recibe el texto como Cámara de Origen y con la aprobación del Senado puede o ratificar el texto original, puede aceptar cambios parcialmente, puede desechar otros, lo que no puede hacer es volver a introducir enmiendas. Ya el jefe de gabinete, Guillermo Franco, si el propio presidente dicen que van a insistir con el tema de las privatizaciones, recuperar el impuesto a las ganancias, bienes personales. Vamos a hablar sobre este tema con la diputada y titular del GEM en la provincia de Buenos Aires, la doctora Margarita Stolvic. Diputada, buen día, Marcelo Orlando la saluda, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, diputada. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo sigue a partir de ahora con todo esto? Bueno, digamos que el resultado era previsible en tanto y en cuanto las reformas del Senado iban a volver a diputados. Así que ahora tendremos que abocarnos, nosotros ya hemos empezado en estos días con nuestro bloque, a analizar un poco los contenidos y otro poco también los procedimientos. ¿Se cortó? Hola, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí, la escucho perfecto. Ah, bueno, bueno. No, yo decía que estamos trabajando en mirar los contenidos de cuáles son las reformas, por un lado, y por otro lado la cuestión de los procedimientos, porque hay dos bibliotecas en torno a ver qué atribuciones le dan a la Cámara de Origen sobre las reformas que propuso el Senado. Nosotros, la primera disposición que tenemos como bloque es acelerar los tiempos, que todo esto no se demore, no reanudar debates sobre cuestiones de fondo que ya dimos en los meses anteriores. Tenemos una disposición a insistir con aquellos aspectos impositivos, sobre todo porque nos parece que es importante dar recursos al Estado, incluso para cosas que nosotros hemos votado en días pasados, como la movilidad previsional, ¿no? Una de las cosas que dijimos en ese momento, cuando se apruebe el paquete fiscal en el Senado, van a estar los recursos suficientes para pagar esa compensación a los jubilados que aprobamos hace unos días. Después iremos viendo el resto de los contenidos para tratar de tener una posición en los próximos días. Ajá. A ver, el tema reforma laboral, el tema privatizaciones, la polémica de legación de facultades legislativas a mi ley, ¿cómo termina todo eso? Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que el Senado incorpora y que me parece que son positivas, entonces creo que van a ser aceptadas. Ajá. Hay algunas que son producto de acuerdos, como son las reformas en el blanqueo, que son bastantes, y me parece que además de mejorar, hubo un acuerdo bastante general porque terminó siendo votado, creo que por unanimidad. Entonces, me parece que todo eso va a quedar como está. Después, respecto a la insistencia de algunos puntos, me da la impresión que no en todos la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados va a tener el número suficiente para hacerlo. Ejemplo, privatizaciones. Lo digo desde el lugar de quien no votó, por ejemplo. Entonces, es bastante difícil que se pueda insistir con eso. Como les decía antes, en el caso de impuestos, el tipo es más fácil. Así que va a tener que ver tema por tema. No es sencillo, pero me parece que todos los temas son decisiones diferentes. Ajá. Diputada, en el medio de toda esta discusión se metió las propuestas del Poder Ejecutivo para que Ariel Lijo llegue al máximo tribunal de justicia de nuestro país. ¿Tiene opinión formada del tema? Sí, yo tengo una opinión absolutamente contraria. Esto como opinión personal y además tengo una mirada muy crítica de que el Poder Ejecutivo esté impulsando esto en medio de esta negociación. Yo veo demasiados negocios cruzados en todas estas cosas. Me da la impresión que el pliego del hijo no puede salir en el Senado si no es con un acuerdo del gobierno con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, se habla de un pacto de impunidad. Claro, y eso es, bueno, obviamente que además de tener una opinión contraria respecto de las dos postulaciones. Porque no hay que olvidar además que el gobierno hizo 12 nominaciones cuando hay solo una vacante. Entonces, naturalmente que la pregunta que cabe es ¿por qué propuso a dos? Y eso es lo que me lleva a justamente pensar que hay un pacto en el medio con el fin de tiempo que es decir, claro, un pacto yo te le nombro a este y vos me nombras al otro y entonces hay una compensación. Yo creo que cuando se nomina a una persona para un cargo tan importante, digamos, como es el miembro de la Corte Suprema de Justicia, deberían ser personas con trayectorias tan intachables, tan irreprochables que deberían salir por un consenso natural de todas las fuerzas políticas y no ser parte de negociaciones por abajo de la mesa. Tal cual, tal cual. Y ya que estoy, la exprimo. ¿Su opinión sobre estos desmanes, las piedras, los autos incendiados, diputados, policías heridos? ¿Cómo vio estas protestas contra la ley Bases? Bueno, con mucha preocupación. A ver, yo reivindico y reconozco y adhiero siempre al ejercicio del derecho de protesta. Me parece que es muy bueno y que el Estado debe garantizar el derecho de protesta. Lo que no voy a avalar nunca en ninguna condición es la protesta con violencia y eso es lo que vimos esta semana. Ahora, también creo que la violencia se achica o se elimina si hay buenos ejemplos desde arriba. Si nosotros tenemos un presidente de la nación que todo el día insulta, dice groserías, descalifica a los demás, no se crea un buen clima de convivencia social como el que se necesita realmente para poder frenar los desmanes o la violencia de abajo. Coincido plenamente. Ahora, el tema del golpe de Estado o el golpe de Estado moderno me parece demasiado exagerado. Pero sí un intento de desmerilar, de desgastar al gobierno, ¿no? Sí, en realidad el intento era que no se hiciera la sesión. Por eso me parece que estuvo bien la presidenta del Senado cuando no permitió que se interrumpiera. Porque los senadores pretendían parar la sesión. No había que hacerlo. El que quería podía salir naturalmente y debía salir el que estaba preocupado. Pero lo que se buscaba era que no se sesionara. Y me parece que no debe ser así. Las instituciones deben funcionar y todos debemos respetar la manifestación popular que se hace con el voto. Entonces, yo estoy bastante en contra de este gobierno y no me gustan las cosas que hace. Ahora, la verdad es el gobierno que la gente eligió, como antes había elegido a otro que tampoco me gustaba y, sin embargo, lo respeté durante todo su mandato. Absolutamente, absolutamente. Y ahora sí, le prometo que es la última. No hay problema. El juez Ariel Lijo está investigando un presunto delito de cohecho porque la senadora Lucilia Krexel negoció, aparentemente, con el gobierno nacional a ser designada como embajadora ante la UNESCO en París a cambio de su voto. ¿Es cohecho? A mí me llama mucho la atención, me da mucha risa que el kirchnerismo ahora denuncie por coimas sobre un caso de esto, ¿no? Por supuesto, creo que no es cohecho. Sí me parece que hay una gravedad ética que debemos reprochar. Esto de que se compren los votos a cambio de una embajada y eso claramente es así, claramente es así. Me parece que es muy reprochable. Temo que no sea la única negociación de la que nos vayamos a enterar y que en los próximos días empiecen a aparecer otro tipo de concesiones también a otros votos positivos que hubo en el Senado. Bueno, en las negociaciones, diputada, me imagino que, a ver, yo, gobernador, digo, mira, te pongo los senadores a tu disposición si me das, no sé, un emprendimiento, algo a cambio para mi provincia. Bueno, pero eso ya no me parece a mí grave desde lo ético que el gobernador pelee cosas para su provincia. Me parecen muy graves las negociaciones personales, como la compra de un voto o el intercambio por un cargo de tipo personal. Eso es lo que me parece grave. Que las provincias vengan y negocien las obras para su provincia, el trabajo para su provincia. No, no está mal. Esas son las reglas, sobre todo en el Senado, porque estamos hablando que el Senado justamente representa a las provincias. Entonces, es una negociación casi natural esa que cada senador intente llevar lo mejor para su provincia. Diputada Margarita Stolvice, titular del GEN en la provincia de Buenos Aires, le agradezco mucho su participación aquí en Testimonios Judiciales. Que tenga un lindo fin de semana largo. Igual ustedes, que tengan un buen domingo y un buen día del padre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.